que toda mi familia distribuye cocaína por un familiar que tengo que está metido en las drogas nosotros queremos decirle que aquí está la derecha de donde viene ese video que han filmado a mi domicilio particular en Santa Cruz se llama el señor Richard Pacho Luque ¿quién es Pacho Luque? Pacho Luque es un vecino de mi domicilio en Santa Cruz más de 50 años que vivimos en ese barrio donde él firma con su esposa Pacho Luque es militante de la gobernación de la gestión Rubén Costa y hoy trabaja en la gobernación de Luis Fernando Camacho nosotros vamos a tomar acciones legales porque no vamos a permitir que el ala radical Carlos Romero Pacho Luque militante de Creemos hagan una alianza para desprestigiar a este diputado nosotros tenemos prueba y vamos a demandarlo penalmente a Carlos Romero a Pacho Luque y a Gerardo García por decir que este diputado está vinculado a narcotráfico queremos decirle que mi hermano Gary Enríquez fue ella él es un drogo dependiente que necesita ayuda médica está en este momento en Palma Sola el señor Carlos Romero dice que hay tráfico de influencia ¿qué tráfico de influencia podría haber cuando esta persona familiar mío se encuentra en Palma Sola detenido? ¿y por qué fue detenido? el señor Carlos Romero claramente dice que mi familia distribuye cocaína cuando es totalmente falso gracias